Todo mi amor yo te entregué, todos los gustos yo te di Ahora que te fuiste de mi lado, mi vida, como extraño tu cachín ¿Por qué me dejaste amor, si yo era tan bueno? Así, 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 suavecito a mí Y otra vez, Zaragoza para vos, para vos, para vos Todo mi amor yo te entregué, todos los gustos yo te di Ahora que te fuiste de mi lado, mi vida, como extraño tu cachín Ahora solo me quedé pensando en ti, solo pienso que tú nunca vendrás Solo como, no como, no duermo, te juro, como extraño tu cachín Las malditos arriba y arriba y arriba Ahora lloro porque ya no estás aquí Ahora lloro porque te fuiste de mi Ahora tomo y me duele la cabeza, te juro, como extraño tu cachín Mi tata voy sacando el placer a ser, de la que una y que tú y hay coge De la yugueiro a ñanú, a manota mi vida Porque vos, por qué me dejaste de mi vida Ay amor Hey, hey, Hilario Benítez, Daniel Villalba, como se extraña, ¿no? Así, 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 suavecito a mí Y las manos, vine arriba, vine arriba Argentina y Paraguay, Argentina y Paraguay Todo mi amor yo te entregué, todos los gustos yo te di Ahora que te fuiste de mi lado mi vida, como extraño tu cachín Ahora solo me quedé pensando en ti, solo pienso que tu nunca vendrás Solo como no como no duermo te juro, como extraño tu cachín Las manitos arriba y arriba y arriba Ahora lloro porque ya no estás aquí, ahora lloro porque te fuiste de mi Ahora tomo y me duele la cabeza, te juro, como extraño tu cachín Mi tata voy a saber hacer, me dejé un ay gato y hay cofé Le lluvé y no añadí jamás nota mi vida, porque no es ACTI ¡Se acabó!